Buenos días. Os presento la sesión clínica de hoy, que la va a dar María Pilar Muñoz Carreño, adjunto del servicio de reumatología del hospital. El título es Pruebas reumáticas, visión desde la clínica, de su utilidad e interpretación. Y para no retrasarnos más, porque hacemos siempre este impas ahí por el tema del parking, pues empieza ya y así no se retrasa. Gracias. Buenos días a todos. Como bien acaba de comentar Maite, presentarme para aquellos que no me conocen. Soy Pilar Muñoz. Pertenezco a la sección de reumatología de nuestro centro y actualmente desarrollo mi actividad asistencial en el Centro Especialidades Azúqueca. Bueno, el motivo de esta charla, como pueden ver, es Pruebas reumáticas, visión desde la clínica, de su utilidad e interpretación. Vale, creo que es importante hacer primero una introducción. Y es el tan nombrado término reuma. Nosotros en la consulta, todos los días escuchamos a los pacientes y nos preguntan, doctora, ¿y yo tengo reuma o tengo artrosis? Esa es la pregunta que yo más he escuchado en la consulta. No sé por qué hacen esa distinción entre la palabra genérica, por decirlo de alguna forma, y la artrosis. Bueno, es obvio, como todos ustedes saben, que no existe ninguna patología con este nombre en los libros de medicina, que no hay ninguna enfermedad del aparato locomotor como tal. Y el motivo de que esté este término tan extendido en la población, pues posiblemente por el desconocimiento de la distinta naturaleza, de las diferentes patologías que vemos, y la creencia de que todas tienen una causa común. Bueno, les explicamos, lógicamente, de la forma que cercanos a ellos, pues que es una especialidad que se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades musculoesqueléticas y autoinmunes sistémicas. Enfermedades musculoesqueléticas, pues lógicamente todas las que afectan al aparato locomotor, a todos sus elementos, produciendo dolor, inflamación, rigidez, limitación funcional y deformidad. Y después vemos otras, las autoinmunes sistémicas, en las que a pesar, o sea, además, perdón, de la sintomatología articular, pues podemos tener afectación de cualquier órgano de nuestro cuerpo, y ya son, bueno, pues otras como el lupus, el síndrome de Segren, la esclerosis sistémica y otras muchas. Otra cosa muy característica de las consultas es que el paciente te dice, es que yo no sé si tengo que ir al reuma o al trauma, o pues es que yo pensaba que tenía que ir al trauma. Bueno, pues lógicamente les explicamos que los compañeros de traumatología se encargan de tratamiento quirúrgico y ortopédico, de la patología del aparato locomotor de carácter traumático o de carácter congénito, o bien un paciente con una enfermedad reumatológica que, por desgracia, a pesar del tratamiento, pues ha sufrido una evolución del mismo, tiene unas secuelas y funcionalmente no está bien y necesita un tratamiento quirúrgico. Bueno, nuestra especialidad recoge más de 200 enfermedades, a pesar de ese nombre de reuma general. Puede afectar a cualquier rango de edad. También la mayoría de la gente piensa que solamente vemos ancianos, cuando por desgracia podemos ver a niños y, de hecho, tenemos en este centro, junto con otros muchos, consulta de reumatología pediátrica. Las patologías nuestras afectan a uno de cada cuatro personas. En España es la segunda causa de consulta en atención primaria después de infecciones respiratorias agudas y es la primera causa de incapacidad en nuestro medio. Vale, entonces, con toda esa introducción, pues entonces hablamos de esas llamadas pruebas reumáticas. Bueno, como en toda especialidad, lógicamente, llegamos al diagnóstico de una enfermedad por la anamnesis y por un examen físico completo. Y en aquellos casos, en aquello porcentaje de pacientes en los que necesitas clarificar el diagnóstico porque no lo tienes 100% claro, es obvio que todos utilizamos unas pruebas de laboratorio para poder llegar a esa enfermedad, a diagnosticarla o, después, a hacer un seguimiento de la evolución del paciente con el tratamiento pautado. Por lo tanto, no existe la palabra reuma, pues realmente el término pruebas reumáticas, por eso lo he puesto entrecomillado, tampoco existe. Son unas pruebas de laboratorio, unos análisis, que veremos ahora cuáles son los principales, pero que, de forma también general, también son llamadas así. El paciente también viene a la consulta y te dice, mi médico de atención primaria me ha pedido unas pruebas de reuma y me sale que todo lo tengo normal. O me sale una cosa por ahí positiva, pero no me ha explicado lo que es. Bueno, vamos a intentar un poquito clarificar, lógicamente por encima, cuáles son las principales llamadas pruebas reumáticas. Bueno, antes de todo, antes de hablar de biomarcadores específicos, pues es importante, creo que, hablar de la respuesta de fase aguda. Es un grupo de cambios sistémicos que alteran el equilibrio biológico en respuesta al daño tisular o a situaciones de inflamación. Tiene un fin adaptativo y defensivo. Son cambios dirigidos principalmente por citoquinas proinflamatorias y estimulan la producción de proteínas que, como todos sabemos, reciben el nombre de reactantes de fase aguda. Entonces, estamos hablando de la petición de una serie de pruebas y una analítica un poquito más convencional, más general. Esta respuesta, estos reactantes dan respuestas, es una respuesta que se produce analíticamente acompañando estados agudos y crónicos de inflamación. Y como pueden producirse en reacción a múltiples estímulos, pues entre otros están nuestras patologías. Bueno, hablamos entonces un poco, muy someramente, de reactantes de fase aguda. Con alguno de ellos me meteré un poquito más en profundidad. Son proteínas que sufren cambios significativos en sus concentraciones séricas en respuesta a la inflamación. ¿Cuáles son los principales? Pues la proteína C-reactiva, el complemento, sobre todo C3, fibrinógeno, amiloide acérico, alfa-1-antitripsina, celuloplasmina, aptoglobina, y últimamente se habla mucho de la calprotectina. La concentración de estos reactantes, pues varía, lógicamente, durante el proceso de cada una de las patologías. En esta tabla, simplemente lo que quiero mostrar es que hay tratantes de fase aguda positivos y negativos. Es decir, los positivos son aquellos cuyas concentraciones aumentan durante el proceso inflamatorio y son los de la izquierda. Y, sin embargo, los negativos son aquellos cuyas concentraciones disminuyen durante el proceso inflamatorio. Y pueden ver los de la derecha. Y, bueno, voy a hablar acerca de algunos de ellos y, principalmente, por supuesto, de dos, que son muy importantes, los más utilizados en la práctica clínica, la velocidad de alimentación globular y la proteína C-reactiva. Empezamos con la primera. Sabemos que es la velocidad medida en milímetros por hora, a la cual se depositan los eritrocitos cuando se introducen en una muestra de sangre en un tubo vertical. ¿Por qué no estaba incluida la velocidad en la tabla anterior? Porque es una medida indirecta de la respuesta de fase aguda. No es directa, ya que está condicionada por la viscosidad plasmática y, principalmente, por las concentraciones del fibrinógeno. Como todos ustedes saben, se obtiene mediante el método de Westergren o Westerbin, dependiendo de los libros, valorando la distancia en milímetros de la zona libre de Matíes, indicando, por lo tanto, la velocidad con la que estos han descendido y solo podemos realizarlo en la primera hora tras la extracción de la muestra. Bueno, se consideran valores normales, inferiores a 15 milímetros hora en hombres y a 20 milímetros hora en mujeres, pero, como pueden ver ustedes en la tabla, pues depende, lógicamente, de la edad y también del sexo, como hemos visto. A mayor edad también, entonces, aumentan los valores y en los niños, pues también tienen un valor de referencia diferente. Es el marcador más efectivo después de las primeras 24 horas del cuadro clínico y durante las primeras horas, sin embargo, como veremos después, la proteína cereactiva es mejor indicador. Y comenzamos con ella. Bueno, es una proteína producida por los hepatocitos en respuesta directa al estímulo por la interleuquina 6. Pertenece a la familia de las pentraxinas que trabajan en la respuesta del sistema inmune innato. Se obtiene mediante inmunonefilometría y las concentraciones de la proteína cereactiva se correlacionan con la intensidad y con la duración del estímulo. Tiene un inicio, al inicio del problema, tiene una elevación alta, en las primeras horas, llega un pico a las 48 horas y a partir de ahí rápidamente disminuye hasta el estado basal. Pero hay situaciones de inflamación subclínica subyacente en las que se puede mantener elevada. Bueno, las técnicas de laboratorio más actuales permiten detectar concentraciones mucho más pequeñas de proteína cereactiva, porque antes a partir de un determinado valor se podían obtener, pero por debajo de ahí no. Entonces, si hablamos de las llamadas elevaciones moderadas de 10-100 miligramos litro, pues las solemos encontrar en la mayor parte de las patologías con inflamación aguda. Situaciones especiales que podemos mencionar, pues en enfermedades nuestras, como por ejemplo el lupus, en la enfermedad activa, salvo en serositis o en artritis, pues no siempre es proporcional la elevación de la proteína cereactiva a la gravedad de la inflamación sistémica. Sí que hay una buena correlación con la actividad de la artritis reumatoide y también de la espondilitis anquilosante, aunque menos que la artritis reumatoide. Y en la polimialgia reumática y ateritis de células gigantes, aunque son los principales marcadores de reactantes de fase aguda, tanto la velocidad con la proteína cereactiva, hay un porcentaje entre 4 y 15% de pacientes que pueden cursar con reactantes de fase agudo normales, pero no es lo habitual. Vale, pues siendo las determinaciones más utilizadas, hacemos una pequeña comparativa entre ellos, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál utilizamos más? Su cinética no es superponible. La velocidad se altera más despacio, es menos sensible al cambio que la proteína cereactiva y hay situaciones en las que hay discrepancias entre ellos. Entonces, la determinación de la proteína cereactiva parece que tiene más ventajas sobre la velocidad. ¿Por qué? Porque es una medida directa de la respuesta aguda, como hemos dicho antes, porque no se altera con la edad, cuestión que sí que ocurre con la velocidad, y también se altera la velocidad, en este caso, con la morfología de los hematíes y con la presencia de proteínas plasmáticas, cosa que no ocurre con la proteína. Y sus incrementos pueden llegar a ser mucho mayores que los de la velocidad, se levanten y es más específica como marcador de inflamación. Por lo tanto, ¿por qué digo todo esto? Porque es fundamental que todo paciente remitido a nuestras consultas con una patología de articular inflamatoria, lógicamente, sea derivado de las consultas con una analítica que tenga proteína cereactiva, mínimo, porque es el principal, el mejor marcador de inflamación en cuanto a reactante de fase aguda. Bueno, menciono brevemente otros tres reactantes que todos conocemos, el fibrinógeno originado en el hígado, componente de la vía principal de la coagulación y que se encuentra en concentraciones elevadas en patología inflamatoria, la ferritina, que tiene un efecto inmunomodulador y es un reactante de fase aguda, y la calprotectina, se habla mucho de ella últimamente, se sintetiza en neutrófilos de la circulación o de tejidos inflamados, es un factor proinflamatorio de la inmunidad innata y es un marcador biológico útil en enfermedades inflamatorias articulares porque aumentada en suero indica inflamación sinovial. Bueno, después de todos estos comentarios, analítica general sin entrar en biomarcadores que hablaremos ahora, por ejemplo, de un patología de reumatoide, por poner un ejemplo. ¿Qué nos encontraríamos? Anemia de normocítica normocrómica, de trastornos crónicos, en pocas ocasiones una microcítica, hierro bajo, elevación de la ferritina como reactantes de fase aguda, trombocitosis y glucocitosis como muestra de la inflamación y la elevación de estos reactantes de fase aguda que hemos comentado, aunque hay que decir que en un tercio de los pacientes al principio de la enfermedad pueden ser normales. Y para terminar de esta parte, pues simplemente he querido hacer aquí una correlación en otras enfermedades autoinmunes sistémicas en cuanto a cómo, qué de proporción pueden tener cada uno de estos reactantes. En el lupus, la velocidad está elevada ante situaciones de infección asociadas, serositis, artritis. La proteína C reactiva es en ausencia de artritis o serositis, indicándonos, por lo tanto, infección. Y la calprotectina estará alta en formas graves de nefritis lúpica. En el síndrome de Seggren, la velocidad alta indica actividad de la inflamatoria de la enfermedad, pero en la proteína C reactiva no hay una muy buena correlación con esta actividad de la enfermedad. Y en el caso de la calprotectina, además de ensuero, podemos encontrar concentraciones elevadas en saliva. Esclerodermia, la velocidad está aumentada en un 50% de los pacientes y en la proteína C reactiva solo en un 25%. Y cuando está elevada, supone peor función pulmonar y menor supervivencia. En el caso de la calprotectina, estará elevada en la piel, lavado bronquialveolar y saliva. Y por último, en las vasculitis, los tres reactantes correlacionan perfectamente con la actividad inflamatoria de la enfermedad. Bueno, salimos de la respuesta de fase aguda y nos metemos entonces ya más específicamente en unos parámetros que nosotros solicitamos, ¿no? Que son los biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador o marcador biológico? Sustancia o característica empleada como indicador de un estado biológico, que es medida de forma objetiva y que se obtiene, bueno, se evalúa para controlar procesos fisiológicos, patológicos o respuestas a fármacos. En nuestra especialidad, ¿cómo la aplicamos? Pues nos ayudan a mejorar el diagnóstico de la enfermedad, a controlar de forma exacta su desarrollo o el efecto del tratamiento, pronosticar su evolución y predecir la respuesta del paciente a la terapia. Y vamos a comenzar a hablar acerca de los más llamativos, los más importantes, los que pedimos con más frecuencia. Empezamos con el factor reumatoide. Es un autoanticuerpo que se une a determinantes antigénicos situados en la región constante de la involución humana o animal. Hay tres isotipos, IgM, IgA e IgG. La clásica es la IgM. Esta IgM se ha detectado habitualmente mediante técnicas de aglutinación con látex, pero tenemos actualmente técnicas automatizadas como nefelometría y ELISA. Vamos a ver. Este biomarcador tiene una sensibilidad del 60-75% en el diagnóstico de la artritis reumatoide. Con respecto a la especificidad es un poquito más variable entre el 40 y 85 porque depende de la técnica que se utilice y de la población que se estudie. Por técnicas de ELISA podemos encontrar factor reumatoide, IgM o IgA hasta 15 años antes del comienzo de los síntomas del paciente. También hay que tener en cuenta que hay un 15% de personas sanas que también lo tienen positivo y aumenta con la edad y también puede ser positivo en familiares de primer grado que son sanos de pacientes con esta enfermedad. Por lo tanto, la detección de concentraciones elevadas del factor reumatoide en pacientes con manifestaciones clínicas compatibles con la artritis reumatoide hace muy probable su diagnóstico pero el que salga negativo no excluye el diagnóstico. Nosotros tenemos la artritis reumatoide seronegativa que se llama con un factor reumatoide negativo. ¿Qué supone en el pronóstico que tengamos concentraciones elevadas de factor reumatoide? Pues peor pronóstico que aquellos que la tienen negativo. Mayor riesgo de enfermedades articulares graves, más manifestaciones extraarticulares, mayor discapacidad y mayor empleo de fármacos modificadores de la enfermedad ya sean sintéticos o biológicos. Sintéticos metotrexato, lefronomida, acetoprina, todos sabemos, biológicos, pues antitenefe, antiterroquina 6, tenemos un montón de medicaciones en este grupo. Entonces, decir que la concentración de factor reumatoide puede modificarse con el tratamiento pero eso no es índice para que nosotros tomemos decisiones en relación a la evolución del paciente. Segundo biomarcador, anticuerpos contra proteínas citrulinadas, los anti-CCP o actualmente llamados ACPA. Hay que hacer una pequeña introducción para hablar acerca de estos, ¿no? Las modificaciones post-translacionales son esenciales para la función de las proteínas y se producen fisiológicamente y en circunstancias patológicas las proteínas se pueden modificar por diferentes mecanismos y se pueden convertir en autoantígenos y reaccionan con los anticuerpos contra proteínas modificadas. Entre estos tenemos los ACPA que reconocen secuencias de proteínas que contienen aminoácidos citrulina. Durante la apoptosis algunas proteínas de citrulina y los ACPA reconocen epítopos citrulinados independientemente de cuál sea la proteína que ha sufrido la modificación. Para que los residuos de citrulina se expongan y se unan mejor a los autoanticuerpos se desarrolla un artificio llamado péptido cíclico citrulinado que permitió homogenizar y mejorar especificidad y sensibilidad de estos anticuerpos y se obtiene mediante sistemas automáticos de ELISA. ¿Qué valor diagnóstico tiene un paciente o sea tiene el hallazgo de un ACPA en la analítica de un paciente? Pues todos los ACPA son muy característicos de la tesis reumatoide pero no son específicos. Sensibilidad media 70% especificidad media 95% para el diagnóstico de la enfermedad. Asociados con la tesis reumatoide independientemente de la presencia del factor reumatoide sin embargo al contrario no es así. Factor reumatoide en la tesis reumatoide suele estar asociado con ACPA. Pueden aparecer también años antes del diagnóstico de la enfermedad y también te predice el desarrollo de una artritis que inicialmente es indiferenciada. Pero también hay que tener en cuenta que puede aparecer positivo en familiares de primer grado de pacientes con esta enfermedad y en el 1,8% de individuos sanos. Y en el pronóstico pues ocurre lo mismo que el factor reumatoide igualmente su presencia y lógicamente más a mayor concentración mal pronóstico de la enfermedad. Enfermedad más grave tanto articular como extraarticular mayores índices de actividad reactantes más elevados mayor progresión radiológica mayor peor calidad de vida y mayor mortalidad. Perdón. Simplemente en esta tabla he querido indicar cómo nos hemos hemos hablado he hablado del factor reumatoide y los ACPA principalmente en la patología de reumatoide pero hay un porcentaje de enfermedades autoinmunes sistémicas en las que también es positivo el factor reumatoide pero claro lógicamente para eso tenemos los criterios clasificatorios de cada una de las patologías con sus síntomas y con el resto de pruebas complementares a realizar para llegar al diagnóstico pero bueno simplemente quería mencionarlo. Y con esa tabla que se refiere a los criterios clasificatorios de la AR establecidas por ACR y EULAD ACR es el Colegio Americano de Reumatología y EULAD es el Colegio Europeo de Reumatología son los colegios que seguimos las indicaciones los criterios para tratamientos y para clasificación. La cuestión está que como pueden ustedes ver tanto los rotantes de fase aguda que hemos hablado antes proteína acelerativa y velocidad como estos biomarcadores que acabamos de comentar están dentro de los criterios analíticos entonces por eso simplemente quería resaltar su importancia. Pasamos a otro biomarcador anticuerpos antinucleares son anticuerpos dirigidos contra componentes macromoleculares del núcleo de la célula eucariota entre ellos el ADN el ARN y una gran variedad de proteínas. Se obtienen mediante inmunofluorescencia utilizando la línea celular del carcinoma laringio EP2 o alguna de sus variantes y en una segunda fase se determina la especificidad de esa unión antígeno-anticuerpo mediante ELISA o inmunoblotin. Se considera positivo a partir de la dilución de unos 160 en adultos. Esto es muy importante. Si ustedes piden este valor en nuestro hospital justamente el valor de referencia se considera positivo a partir de unos 160. Todos aquellos valores por debajo de unos 160 no se consideran clínicamente significativos. Nosotros recibimos en nuestras consultas pacientes con unos 80 de ANAS sin ninguna sintomatología clínica pero por el hecho de tener unos 80 de ANAS lo remiten a la consulta. Entonces, fundamental, por favor, tener en cuenta este punto. A partir de unos 160 valoramos la importancia de estos valores. En niños los valores son mucho más pequeños. Pueden ser significativos con valores mucho más pequeños. ¿Para qué nos sirven? Desde el punto de vista clínico caracterizan las enfermedades autoinmunes sistémicas. Nos sirven para el diagnóstico y pronóstico posibles formas de evolución clínica y eventuales complicaciones. Y el conocimiento de sus características y los subtipos anticuerpos antinucleares nos llevarán lógicamente a ayudarnos al diagnóstico de las diferentes patologías. Tener en cuenta que hay un 30% de individuos sanos que lo tienen positivo que aumenta su proporción con la edad y sobre todo en las mujeres. Y que también pueden aparecer años antes del comienzo de la enfermedad, de las manifestaciones de la enfermedad autoinmunes sistémica. Por lo tanto, importante, porque muchas veces se solicitan algunos parámetros de forma rutinaria, importante pedir solamente en aquellos pacientes que tengan unos signos y síntomas concordantes con una enfermedad autoinmunes sistémica. Porque puede haber una incorrecta interpretación. Bueno, simplemente una diapositiva indicando patrones de fluorescencia. No vamos a entrar, no corresponde lógicamente a esta charla. Pero sí quería enseñarles esta tabla para contarles los subtipos más característicos de los anticuerpos antinucleares. Bueno, antinucleosoma o anticromatina se detecta en 70% de pacientes con lupus asociados principalmente a nefritis. El anti-DNA es específico para el lupus, como todos ustedes saben. Antistonas, característicos del lupus inducido por fármacos. Anti-Rho en síndrome de segrein primario, en lupus, lupus cutáneo, neonatal y bloqueo cardíaco neonatal. El anti-LA en síndrome de segrein primario y en bloqueo cardíaco neonatal. Los anti-1 RNP son necesarios, pero no específicos de la enfermedad mixta del tejido conectivo. Anti-HOO-1 en las meositis, específicos de la polimiositis. Anti-SM, específicos para lupus y anti-SCL70 y anti-centrómero son específicos para la esclerosis sistémica, ya sea forma difusa, ya sea forma limitada, cada uno de ellos en una mayor o menor proporción en estas dos formas de la enfermedad. Vale, con esto quería un poco señalar lo mismo que antes con el títico reumatoide, ¿no? Cómo los criterios clasificatorios de lupus constan estos criterios analíticos para llegar a esta clasificación o diagnóstico, mejor dicho, de la enfermedad. En el caso de la esclerosis sistémica también, como pueden ver abajo del todo, los autoanticuerpos también son criterio analítico y en el caso del síndrome de segrein también tenemos los anti, en este caso, anti-ROM, pero lógicamente llegaremos obvio al diagnóstico de cada una de las patologías con el conjunto de síntomas y con el resto de pruebas que queramos solicitar, pero simplemente lo que quería mostrar era la relevancia de estos parámetros puesto que forman parte de los criterios clasificatorios. Otro biomarcador, anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilos, los ANCAS. Son autoanticuerpos dirigidos contra proteínas que se expresan predominantemente en los glánulos citoplasmáticos de los neutrófilos polimorfonucleares humanos. Se obtienen mediante inmunofluorescencia. Utilizando como sustrato los neutrófilos humanos fijados en etanol. Tiene tres patrones de fluorescencia. P-ANCA, perinuclear o anti-MPO. C-ANCA, citoplasmático o anti-PR3. Y el A-ANCA es mixto atípico, realmente no lo empleamos en el diagnóstico de forma habitual. Bueno, estos anticuerpos se relacionan principalmente con las vasculitis necrotizantes sistémicas. Enfermedades en las que hay una inflamación y necrosis de vasos sanguíneos pequeños y medianos. Y simplemente voy a mostrar los tres vasculitis más características de este grupo. La granulomatosis vasculítica de pequeño vaso con poliangeitis, la que clásicamente siempre hemos conocido como granulomatosis de Wegener, pero se ha producido una modificación hace un tiempo ya en la nomenclatura. Aquí pueden ver en la tabla cuál es la proporción en la que aparecen los patrones de ANCA y en la de la derecha, la verdad que se ve bastante regular, igualmente los ANCA forman parte de criterios clasificatorios de la enfermedad. En el caso de la poliangeitis microscópica, de nuevo mostrar la proporción de los ANCA, de los dos patrones y de nuevo se ve bastante borrosa la diapositiva, pero les aseguro que los ANCA también igualmente constan como criterios diagnósticos de la enfermedad. Y finalmente la granulomatosis esoinofílica con poliangeitis, que es la clásica llamada síndrome de Chur-Strauss, pues también pueden ver entonces la proporción de positividad de los ANCA según el patrón, aunque en este caso no forman parte de los criterios clasificatorios, pero sí que es cierto que podemos ver la alta prevalencia en el caso de los P-ANCas. Vale, y el último biomarcador del que voy a hablar, anticuerpos antifosfolípido. Son un grupo heterogéneo de autoanticuerpos que se encuentran en el suelo de pacientes con síndrome antifosfolipídico. Son tres tipos, anticardiolipina, que se obtienen por ELISA, antibetados y glucoproteína 1, también por ELISA, y el anticoagulante lúpico que se obtiene mediante ensayos de coagulación. Como ustedes saben, son responsables de mediar diversos mecanismos procoagulantes, ya sean casos de trombosis arteriales y venosas, morbi-mortalidad obstétrica, trombocitopenia y otros casos. Y dentro de la morbi-mortalidad obstétrica, abortos recurrentes, detrás del crecimiento de trotorino y preeclampsia. Y se ha podido demostrar cómo la triple positividad ha demostrado mayor riesgo trombótico que una positividad doble o simple. De nuevo, aquí simplemente mostrarle los criterios diagnósticos de la enfermedad en las que, de nuevo, como requisitos analíticos tenemos estos parámetros. Por lo tanto, igualmente, la relevancia de los mismos. Y lo último de lo que voy a hablar es de un marcador genético. Hay muchísimos más de los que podríamos hablar, pero voy a hablar del que yo creo que es más conocido de forma general, el HLA-B27. El sistema de antígenos de estocompatibilidad incluye más de 250 genes muy polimórficos que codifican antígenos de superficie de células del sistema inmune. El sistema se asocia con una gran variedad de patologías y entre ellas con muchas enfermedades autoinmunes. Y una de las primeras asociaciones del HLA con enfermedades reumáticas fue el alelo HLA-B27 y su relación con padecer espondilitis anquilosante. Se obtiene mediante citometría de flujo y decir que en la población caucásica en 90 o 95% de pacientes con espondilitis anquilosante lo tienen positivo, pero hay un 8% de la población general que también lo tiene positivo y de estos menos del 10% van a desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, la consistencia de estos datos claramente nos apoya en la participación de este HLA en la patogénesis de la enfermedad. Se han identificado al menos 100 subtipos del HLA y de ellos el HLA-B27.05 es el más frecuente en caucásicos y el más asociado al espondilitis anquilosante. Entonces, bueno, en cuanto a la patogenia, pues determinados péptidos que están relacionados con la enfermedad son los que finalmente se unen y se presentan a las células TCD8 positivas y de ahí la patogénesis de la enfermedad. También hay que decir que este HLA-B27 no es exclusivo del espondilitis anquilosante, aunque sea el más prevalente en ello. También aparecen otras espondiloartritis, como la artritis reactiva, la artritis psoriásica y la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, borroso, de nuevo, pero les indico cómo la espondilitis anquilosante, como ven, la prevalencia es mayor al 90%, hemos dicho 90-95. En la artritis reactiva está entre el 70-85%, perdón, enfermedad inflamatoria intestinal un 50% y en la artritis psoriásica depende de cómo es el patrón de la enfermedad. Si es un patrón axial, aparece en un 50% aproximadamente y si es una artritis periférica en un 15%. Y, de nuevo, por último, indicar entonces los criterios de clasificación de las espondiloartritis axiales por el grupo ASAS. El grupo ASAS es un grupo internacional que estudia las espondiloartritis y cómo en ese tipo de patología, pues, de nuevo, pueden ver cómo el HLAV-27 es uno de los criterios a tener en cuenta a la hora de llegar al diagnóstico de la enfermedad, junto con otros, muchas, por supuesto, características clínicas y otras diferentes pruebas de imagen. Por lo tanto, después de todo esto, bueno, he pretendido exponer de forma breve, lógicamente no podemos hacerlo más extensamente, los principales marcadores de diferente tipo dentro de lo que la gente conoce como pruebas reumáticas. Y nosotros tenemos en nuestro, en mambrino, en nuestras historias clínicas de nuestros pacientes, en las peticiones del laboratorio, unos perfiles del laboratorio creados para situaciones de artritis sin filiar y en cada una de las patologías, o bien porque tienes bastante claro el diagnóstico y entonces solicitas directamente ese patrón o porque ya tienes diagnosticado al paciente y quieres hacer un seguimiento acerca de su evolución con el tratamiento. Entonces, bueno, pues lógicamente esto facilita mucho la actividad asistencial y lógicamente los perfiles incluyen muchos más parámetros, obviamente, de los que hemos hablado porque simplemente quería hablar de los más característicos. Y dar las gracias por su atención. Espero que les haya sido de su interés esta charla. Gracias. Aplausos 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 Aplausos